Vaya, ya casi pierdo la talla Callas, cuando quisieras que me llamen Vaya, ya casi pierdo la talla Me dicen que sean fuertes, pero Eso no es tan fácil y sencillo Callas, cuando quisieras que me llamen Solo me quiebres, cuando quisieras que me llamen Estoy vacío, pero lleno de pena Por tener todo, pero no tengo a ella Te busco tanto y no encuentro ni huella Quedé mirando la luna, cuando pude tener una estrella Yeah, yeah Estoy tan frío, shorty como Frozen Y hace una semana estaba en pleno voce Yo te tenía a ti, pero quise unas tres Y me quedé en cero y solito otra vez Fui tu diosito, pero ahora me imaginaste Que yo me fuera y me si lo imaginaste Antes estaba buena, pero ahora te guiaste Mami fue lo da Vinci y tú te convertiste en arte Yeah No sabes cómo extraño esa última vez Me pillas que te olvides, pero ¿cómo crees? Ya traté de olvidarte, pero fracasé Me dijeron cuídala y yo no caché Mami fíjate conmigo Pa' que te abrigues cuando vayas pa' la uni Quizá dónde estás, me pregunto flow de Cuy Soy un cuadrado de mi agua, si no tengo de mi ruby Estoy en busca' un DeLorean pa' volver a buscarte Estoy perdiendo la memoria, quiero volver a besarte Te he enviado dibujitos, pero tú solo besarte He perdido la esperanza, ya no me es como antes Wow Chris for shorty Dímelo Saint Blunt Dímelo Justin Estoy vacío, pero lleno de pena Por tener todo, pero no tengo a ella Te busco tanto y no encuentro ni huellas Que es mirando la luna, cuando puede tener una estrella Yeah, yeah Y ya está Lo que resulta que美as Muchas gracias Seguir A la vez Dime Me Me Me